Muy buenas amigos, que tal como estáis, soy Payne, pues seguimos en Patron, vamos a ver que tal será el día de hoy Aquí ya nada más conectarme no recordaba, pero bueno de momento vamos a despausar esto, vamos a poner aquí al 2 Que no tenemos lujos para los comerciantes, que tenemos muy poco comerciante también te digo Porque me parece comerciante tenemos, a ver, me parece que lo ponía por aquí Clases, comerciante, oh comerciante, o sea es que me da pela bastísimo este comerciante Porque si viene, si se va pues va a venir otro Pero bueno, quizá deberíamos pensar igualmente en, espera, esto podría yo, a lo mejor podría expandir Para hacer más, no es que tengo un montón de lujo campesino, es que no quiero más lujo campesino El problema es lujo obrero y lujo mercantil, lujo obrero tenemos esto, esto si que me da lujo obrero Así que quizá podríamos expandir aquí una y meter a otro más a trabajar para producir más cerveza Pero me preocuparía el tema del lujo mercantil He estado mirando y aquí la caña del carpintero me permitiría tener lujo mercantil y lujo campesino Haciendo muebles, así que yo creo que la vamos a poner No sé muy bien donde yo, juraría que la había puesto O sea, estoy casi seguro que la había puesto, pero lo cierto es que no la veo Así que, bueno, pues me habré colado Entonces estoy por ponerla quizás por aquí, en esta zona Es que también me gusta, también quiero ir hacia abajo, o sea es que a lo mejor voy hacia abajo Pero claro, estos son todo casas Espera, ¿esto qué es? Ah, tienda de velas, nada Ojo, la tienda de velas, ¿qué me daba? La tienda de velas me daba algo Colmenar, tienda de alfalería, tienda de alfalería, tienda de velas, lujo obrero también, vale Y eso es esto de aquí Vale, pues la puedo poner aquí quizás también, ¿no? La cabaña del carpintero Aquí Vamos a ponerla aquí, venga O aquí, pegado, quizás pegado aquí, ¿no? A la mini avenida esta Aquí, la cabaña del carpintero Listo Y así con esto vamos a ver ahora qué hacemos Porque intentaremos hacer a lo mejor algo de lujo mercantil para que tenga esto Si vemos que no, pues es que no puedo, que no sé si podré Le meto el lujo obrero y fuera Vale, a ver, aquí vamos a hacer un caminito alrededor Espera, te vamos a esperar Vaya Y ahí Vale, ahí estaría Vale, nada, pues nada, vamos a darle prioridad igualmente a esto Aunque es lo único que tenemos que hacer Pero bueno, lo que pasa es que lo que sí está pasando es que aquí En esto no estoy teniendo producción Quizás porque no están llegando los materiales Produce velas a cambio de oro, leña, cera Vale, tengo cera y lana Joder, es que tengo un montón de... Esto necesita un montón de cosas ya, ¿eh? Tenemos aquí la... ¿Dónde era? Estaba aquí, no, el colmenar Vale, que produce 535 de cera ¿Y esto? ¿Cuánto necesito? 504, joder, va justo, va bastante justo En realidad estamos como siempre Al final en este juego lo que sí que me parece flipante es que siempre hay necesidad de gente Hay necesidad de gente y el problema es que no hay... No llegan los suministros Esto es alucinante porque nunca llegan los suministros Siempre el problema es ese No es que no haya falta de recursos Los cargadores trabajadores no están trayendo suficientes recursos a este edificio de producción Y el caso es que no podemos meter más cargadores El máximo 7, o sea 6 Y no tengo una manera de hacer más cargadores O no la estoy yo viendo Vamos, que también puede ser Vale, otra cosa que quiero... Vamos a ir investigando cositas por aquí Tenía una destilería para producir vino Y también habíamos descubierto el otro día El molino Entonces me molaría poner... ¿Dónde está el molino? Aquí Un molino para hacer... Para hacer harina Además aquí el molino queda... Queda muy muy bonito en esta zona, ¿no? Aquí como justo al lado de todo esto Tampoco se supone... De tirar, tiraría más hacia arriba Así que creo que lo voy a poner aquí Vamos a ponerlo ahí El molino Y vamos a poner también un... Un este alrededor Esto por lo pronto así Y luego alrededor del molino también Ahí Vale, pues nada Vamos a construir estos dos Supongo que el molino sí que necesita a la gente Este también necesita a la gente Vamos a construir los dos No vamos a quedar sin trabajadores Pero bueno, tampoco es que tengamos problema con los trabajadores Y el problema son los cargadores Que son lo que no está... No lo que no está trayendo... Aquí suficiente... Suficiente gente Además todo lo que puedo hacer es expansión No puedo como mejorar Ya las mejoras las tengo puestas Esto sí que podría, pero... En realidad tengo bastantes... Monedas 100 Produciendo de hierbas más 30% Vamos a ponerlo, ¿no? Yo creo Tengo bastantes monedas Y otra más Lo tengo al máximo Que se produzca más, me parece bien Y vamos a... Vamos a investigar La destilería me gustaría Los girasoles tampoco estarían mal Pero... Es que claro, el molino ¿Dónde estaba el molino? Aquí, molino, panadería Vale, vale Es que ya tengo también la panadería ¿Qué tendríamos que poner? ¿La panadería dónde está? Aquí está el molino, la panadería Supongo que está aquí, panadería Vale, entiendo que va un poco como junto, ¿no? O sea, molino, panadería Entiendo que... Que va a ir junto a la panadería Quizá vaya aquí El problema es que no voy a tener suficiente... Monedas, harina y leña Un montón de leña, ¿eh? No, de momento... De momento tengo Suficiente Vale, 60 adultos tenemos, ¿eh? No sé cuántas casas libres tenemos Mira, tenemos dos libres... Tres libres, ¿no? Vale, todavía tenemos No hay mucho problema A ver si esto lo construyen En el momento en que esto ha sido talar O sea, que ya lo siguiente va a ser Que lo construyan Tengo más en realidad De que la ciudad sea un poco más grande Para empezar a como reorganizarla incluso, ¿eh? Quitar algunas casas, ponerlas por aquí Esto quiero que sea una avenida hasta aquí Porque luego intentaremos cruzar de algún modo al otro lado Del río, yo creo Es que el juego, al final es un juego que va lento O sea, se va como poquito a poco Avanzando Y claro, si lo pones aquí al 10 Que muchas veces lo tengo puesto al 10 El problema es que a veces empiezan a suceder cosas Y no te das cuenta de ellas Y claro, ahí la cagas Pero bien Vale, no tenemos tampoco mucho hierro Tendríamos que ver qué pasa con el hierro carbón Me gustaría tener más Pero tampoco hay manera Más allá de... Bueno, esto tendría menos mantenimiento Que no está mal Optimización, mantenimiento Producción más 10 Esto sí vamos a darle Esto produce herramientas Vamos a darle, ¿no? Para tener más herramientas Que luego siempre nos quedamos sin ellas Vale, y aquí caldera Aquí esto es para menos mantenimiento Que en un momento dado también me va a ir bien Y esto lo mismo Vale, y esto de aquí sí que... Esto sí que sí Esto que me produce... Bueno, es que tengo bastante en realidad Vamos a quitarle... Aquí vamos a quitarle mantenimiento Que quizás es lo más molesto Para que me utilice menos de esto Ah, ya me falta hierro Vale Vale, el hierro, ¿dónde está? Herrementería Mina de carbón Mina de hierro, aquí está Esta es Esta es la mayor problema que tenemos El problema del hierro Me da muy poco El problema es que, claro Ahora, como he construido eso Mira, un carpintero Claro, ¿cómo no voy a poner aquí un carpintero? O sea, en realidad tengo que ponerlo Y voy a producir muebles o decoración Si le voy a producir decoración Este necesito hierro, ¿eh? Mantenimiento de hierro al año Espacio de inventario bajo O sea, que tengo que volver a construir Un almacén, joder Este almacén Eh, la iglesia necesita dinero Para tener la necesidad de alma de todos La iglesia necesita satisfacer las materiales primero Por una molesta suma las monedas Vale, aquí sí Me quito 144 Sumo religión de campesinos Que es lo que más me interesa Y realmente tampoco me cuesta nada Así que os a darla, ¿eso? Vale, y entonces Debería construir entonces Otro almacén quizá, ¿no? Vamos a poner esto un poquito despacio No recuerdo dónde está el almacén Creo que aquí, ¿no? Pero uno de estos Colmenar almacén Hierro 50 Vale, me falta hierro Me falta hierro Pero es que aquí El problema es que para este de aquí Si yo, aunque yo expanda Y meta a otro más aquí a currar 635 Pero es que no Aquí necesito a otro Currando, claro A ver, lo que puedo hacer de momento con esto Es, eh Producir muebles primero ¿Sabes? Que no necesito hierro Además, optimizamos para Mantenimiento menos 15 Joder, eso me viene muy bien Además, tiro de herramientas Ahí está Perfecto, dejámoslo así Tenemos uno libre Porque hemos metido A uno aquí A la cabaña del carpintero Y a otro Ah, lo otro lo hemos metido allí Necesitamos Aumentar el número de ciudadanos Trabajando en la progresión Molinero Dos molineros Uf, eso no, eso no puedo No tengo Es para hacer inventario bajo Eh, sí, espérate Es que necesito Necesito hierro Hasta que no tenga hierro No puedo hacer nada Amigo Para construir un almacén Puedo construir un almacén De estos pequeños, quizás Este 2000 de capacidad Puedo ponerlo de momento A lo mejor Vamos a ponerlo ahí Le damos prioridad A ver si vienen a hacerlo El problema es que solo tengo a uno Pero bueno Solo tiene que talar un par de árboles Y tal Yo creo que podría merecer la pena Reservas llenas Vale, pues tengo que Que es que tengo un poco Es que tengo Tengo muchas cosas Claro, tengo Y me necesitan más almacenes de estos Que además no me dejan Como mejorarlo Y el problema es que si las reservas están llenas Y no me... Bueno, necesito esto, claro Esto me da más 2000 Porque claro Esto necesito que se... Esto el problema es que faltan recursos Para eso Es el problema de cargadores Vale, quizás lo que haga sea En principio Vamos a quitar uno de aquí Vamos a dejar uno libre Para que venga aquí cuanto antes A hacer esto Necesito esto rápido Más o menos rápido O sea, dale aquí Que sí, que sí Que está lleno Que está lleno Bueno, el que construya Por lo menos tengo más 2000 Y esto, claro Necesito que esto suba Si no, no hacemos nada O sea, o sube eso O ya me dirás Necesito dar almacén grande Vale, reservas llenas Vamos, amigo ¿Dónde está el trabajador, tío? Hay dos libres Si no viene aquí Si no tiene otra cosa que hacer Vale, ya, por fin Vale, calla Vale, igualmente Sigo teniendo El almacenamiento Muy bajo O sea que... Vale, para ahora No tenemos que tirar Quizá minar cuarzo Para terminar yendo por aquí A vidrería Aunque ya te digo Que de momento No vamos a poder hacer nada de eso Porque no tengo... Aumenta la producción de morir Si cuesta cerca de un campo Vamos a darle a este Ese merece la pena Porque vamos a tener los cheos Y tenemos aquí Diez cheos Y cerca de un campo El problema es que no tenemos gente Pero bueno, en cuanto tengamos más Que no queda tanto Tenemos 27 jóvenes O sea que Subirán dentro de nada Joder, ese juego Cuando nieva No sé, una mierda O sea, es precioso No se ve nada Y obviamente lo que necesito Es que esto suba Si esto no sube No hacemos nada ¿Cómo que he producido cero? Claro, es que Mientras no llegue aquí Los recursos No hacemos nada Y esto necesita oro Y madera Pero no está llegando No está llegando, ¿no? No está llegando O sea, casi casi Ya tiene que poner otro de estos Para que no me vuelva a pasar eso Vamos a ponerlo Para que no me pase Y lo que necesito Es que esto suba Joder, o sea Necesito que se hagan Pero claro, es que ves No llegan No llegan los recursos Y claro, es que Al final es un problema De los cargadores Pero no sé cómo hacerlo mejor Porque, claro Solo tengo 6 Y no tengo otra manera de hacerlo Es que siempre digo lo mismo Pero si no puedo Poner un este Que me aumente El número de cargadores O sea, ¿por qué tengo un 6 de máximo? Yo me gustaría tener Menos otras cosas Y más cargadores Para que todo funcionara bien Que realmente es mi problema O sea, veis que esto Sigue bajando Porque no se hace hierro O sea, yo podría hacer hierro suficiente Ya está, se acabó O sea, llega un momento Y ya está No he terminado de entender eso A qué se debe ¿Sabes? Vale, y de estos 9 Mira, tenemos 3 de 11 2 de 10 Dentro de nada Estos 3 me suben aquí Tengo otros 3 trabajadores más Vale, tenemos La investigación que se la hemos hecho Maximizar el potencial Tenemos plantar de girasoles Por aquí la iglesia no estaría mal Vamos a tirar por ahí Vamos a mirar Cuarzo O sea, 2.000 de oro Ojito Ojito ahí que me acabo de Me acabo de arruinar Tenemos muchísima comida También te digo A lo mejor podríamos Bajar un poco esto Por ejemplo aquí Podríamos Quitar aquí 4 Ahora tendríamos 4 libres Meter uno más a cargador A lo mejor depende De los que tengas libres Ojo Ahí Ah, no Es que ha subido Debe ser eso Vale, voy a quitar eso Voy a quitar algo De producción de comida Que tengo muchísima Y quizá no necesito Y vamos a meterle Al molinero Para producir harina Y dentro de nada Iremos a por pan también Fijaos el molino Qué bonito Además cerca de un campo Entiendo que produce más Por lo que acabamos de No lo he mirado La verdad No he mirado lo que hacía Optimización Mantenimiento menos 90 Producción más 15% 300 monedas Voy a esperar esto Voy a esperar para hacer esto Porque como no tengo Joder, viene al cuarzo Ya investigación realizada Bueno, igualmente ahora no tengo oro O sea que ahora ya Investigar por aquí Va a estar complicado Más allá de quizás Alguna cosa de estas pequeñitas O a estado pequeña O algo así Vamos a darle estado pequeña Vale, tenemos 59 de esto Así que yo creo que lo que voy a hacer Es poner un almacén grande De nuevo Otro almacén grande Vamos a ponerlo aquí Nada de una zona de almacenamiento Hermosa Sería aquí Vamos a ponerlo ahí Y ponemos Un camino Joder, no se ve nada Vale, lo ponemos aquí Porque ahora con este almacenamiento Ya tenemos suficiente Ya tenemos un montón O sea Nos merece la pena Nos conviene bastante Porque esto suma Me parece que eran 20.000 o algo así A ver Aquí 10.000 más Los otros son 2.000 y 2.000 Aquí he metido otro más de 2.000 O sea que guay Vale, venga El rescate del rey Señor Los consejeros del rey Han enviado una lista de peticiones No se ha señalado una razón oficial Solo una lista Nos están desangrando Pero no podemos ir contra el rey 80 de madera La verdad que no es No es mucho No nos merece la pena Por el tema de la lealtad Llevarnos bien con el rey Y total Esto es Religión menos 5 De comerciantes y burgueses Que no tengo O sea que nada Worth Vale, fijaos Tengo bastante lujo obrero Lo que no tengo en nada Es lujo del otro A ver Estaría bien cambiar esto quizás Porque se me va a pirar Si no Porque claro Si cambio a esto Vamos a cambiarlo a esto A ver Que haga un poco de lujo mercantil Y tener más o menos contento a este tío Al comerciante Entiendo también Que por la comida Utilizado Quizás ya estamos perdiendo Comida También es verdad Que ahora es invierno Se produce menos Ojo Vale, todas estas de aquí Las estoy haciendo Por hacerlas El estanque pequeño La fuente pequeña Porque todas estas cosas A lo mejor Luego las podemos ir poniendo Entiendo que está aquí En embellecimiento Aquí Está toda pequeña Esto lo acabamos de comprar En principio no vamos a ponerlo Luego haremos una plaza Una plaza bonita Alrededor del ayuntamiento quizás Con alguna que otra fuente Y esas cosas Como rollo centro ciudad Y Todo esto de aquí Mi idea es que sea Las casas sea toda esta zona Y Por aquí Seguiremos trayendo El tema de la minería Y eso Y por aquí arriba Todas las granjas Que tendremos que tener más Fijaos que tengo muy poca producción De carbón Eso también es un problema La minería de carbón Esto es solo mantenimiento Pero tengo muy poca producción Tampoco tengo una manera De producir más Salvo Añadir Y Y no puedo Ah Por el tema de la expansión Ahora si podría 1300 Eficiente 145% Si hago así En realidad me produce lo mismo ¿Por qué? O sea ¿Dónde se ha metido ese tío? Si quiero producir más carbón Ya hacer así Para que Para tener menos Menos recursos necesarios Es que estoy perdiendo carbón Por todos lados Y el caso es que Ahora 1739 Si ya ha subido Vale Ya ha subido Ese que hemos puesto A ver Produzco bastante más De lo que se supone que gasto Pero claro La ladrillera Necesita Carbón Mucho carbón La arcilla no Joder Es que tengo un montón de cosas Los ladrillos Vale Hemos investigado Eso El estante que pequeño Vamos a ir a la fuente pequeña Que no me gasta nada tampoco Casi nada Voy a ir investigando Toda esa zona Hasta que no va a tener mucho oro Cuando tenga mucho oro Ya le podemos dar a A eso Vale El tema de la ropa Vale Aquí el tema de esto Es lo que No estoy consiguiendo Que se genere nada De lujo mercantil Para que se me ponga Contento este tío Mira 63 Ojo Tengo 4 libres otra vez Tengo otros 4 libres ¿Qué podría hacer con eso? La La panadería ¿No? Quizás Hostia La panadería Que produce pan Aquí está Y claro Yo la pondría aquí ¿No? Al lado de esto No tiene todo el sentido ¿No? Que la panadería Sí que esté ahí Por aquí Que trigo Molino pan Produce pan Y luego ya Pues la gente Que venga a comprarlo Lo que quizás haga sea Va a ser Voy a poner por aquí Algún caminio Algún camino que una Creo Así Y así Y así Vale Para que se muevan por ahí Los campesinos Que luego realmente Le ponen los caminos Y van por donde sea Los cojones Y le ves yendo Por el medio del campo O sea que tampoco Tampoco es que Lo sean especialmente Para este cuando termine Tengo presupuesto esencial Que me da un poco igual No tengo suficiente oro Para todo eso ¿Produzco más o no? ¿Producido o utilizado? Sí Al principio sí produzco más Y también es que hemos utilizado mucho Porque hemos construido esto Fijaos ya tengo bastante almacenamiento Ahora mismo Fuente pequeña Vale, vamos a esperar un poco Y esto de aquí Es que necesitaría Comerciante No tengo producto de lujo Vivienda 60 ¿Qué significa vivienda 60? O sea Son todos súper famosos Aquí no tengo nada Y este aquí tengo El problema es que no tengo producto de lujo Y vivienda No sé qué significa 60 Tengo dos comerciantes En serio Porque tengo dos comerciantes Clases Comerciante Uno No entiendo ¿Qué es este tío? Que es el del mercado Que realmente no necesito otro mercado Alfarería no llega Esto de aquí en principio Así que estaría produciendo lujos Pero no se está reflejando aquí en realidad Vale, ahora me lleva a pensar Que quizás debería meter otro más a carbón Porque ¿Dónde está? Aquí, joder No encontraba mi este Porque, claro Tengo cuatro libres Podría meter alguno a carbón a lo mejor Porque Es que tengo muy poco O sea, aquí podría expandir uno más Meter más a la posición de minero Estos 1700 Cambiarán, entiendo Dentro de no tanto Eh Herrementería, ¿no? Esto 169 Tendría que Tendría que Que cambiar a más De hecho, todo debería subir Si yo pongo uno más a trabajar aquí Sí, el problema son los cargadores Es lo de siempre Necesitaría que viniera mucha más gente Pero luego Le cuesta mucho a la gente Venir a la ciudad O sea, tarda mucho en venir No sé si O sea, obviamente Tiene que haber aquí alguno de estos Algún decreto que me haga venir Esto de aquí, por ejemplo 1560 al año Lo que no sé Es si esto Me va a perjudicar Mi Mi La seguridad, ¿sabes? Pero yo creo que me conviene O sea, me gustaría ahorrar un poco Voy a ahorrar De hecho, voy a hacerlo Voy a ahorrar Cuando tenga mil y pico Enchufo eso Yo creo que así no me arruino Creo O también por aquí tenemos Los muelles Que entiendo que Permite el comercio Significa que yo puedo cambiar Citas cosas por otras Lo cual me vendría muy muy bien Pero Tendría la casa de sanador Iglesia Puerto Puerto Ahorita el comercio Con el continente Muelle Permite comercio con el continente ¿Cuál es la diferencia? Posada Aumenta la felicidad Puesto de vigilancia Escuela Es que me gustaría poner los muelles El problema que he visto Es que no sé dónde ponerlos La única manera sería ponerlos Quizás aquí Tendría que cargarme esto De hecho, quizás lo haga Voy a cargármelo Voy a poner aquí el muelle Para ver qué hace esto Porque no sé lo que hace Ahí O sea, por los muelles Luego lo he bloqueado Mira, he desbloqueado Un logro Eh, y de hecho tengo más gente Cinco No sé si lo he desbloqueado A poner los muelles O al O porque de repente Tengo más gente Podría ser porque tengo más gente Vale Vale, pues a ver si construir el muelle No sé eso exactamente Qué hace Vale, ya tengo 1100 Y voy a darle a Dentro de no tanto A A esto de De que venga más gente A la ciudad Porque necesitaría Que creciera bastante Sin paradero en el edificio Pues lo metemos Tenemos mucha gente libre Tenemos cuatro libres todavía Un estibador Ahí lo tienes Otro más Esto necesita Harina Leña Y monedas Es que necesito muchas monedas El problema es que no sé si las O sea, no sé si estoy produciendo Suficiente oro Realmente Sí que por impuesto y esas cosas Sí que lo produzco Pero Y aquí lo que vamos a hacer Es producir más, claro Esto siempre Siempre conviene Otros 400 Pero conviene mucho Vale Y lo que necesito Lo que sí que necesito Cada vez más Está claro Es Trigo para esto No sé si tengo suficiente Me gustaría ver aquí Cuánto tengo de trigo Trigo Cero Tengo muy poco trigo Quizá debería tener Otro campo de trigo ¿No? A lo mejor Vamos a poner aquí Un campo de trigo Yo creo Campo de cultivo Aquí Ahí Vale Y le metemos El caminito por aquí Así Este Ahí Y así Vale Necesitamos Necesitamos Esta parte de trigo Esto de trigo Para Porque claro Si no tenemos suficiente Esto no me va a funcionar Necesito un montón de trigo Este produce Este 100 Este 100 Pero claro Es que luego el trigo Lo utilizo en más sitios Lo utilizaba aquí Lo utilizaba en algún sitio más Creo Me quiere sonar A lo mejor no Bueno en principio Creo que me lo puedo permitir Me da un poco de miedo El tema del dinero Que empieza a perder Mucho dinero Pero yo creo que una vez Que Vale Quiero ver que hace esto Vale Casa de aduana Permite comerciar Incluso productos prohibidos A través de canales más turbios Mantenimiento más 50% Vale en principio Calado de barco Vale Mantenimiento 150 Capacidad comercial 200 Tiempo de llegada 60 días Ya pero esto que hace La iglesia necesita dinero Vale Para tener la idea Del alma de todos La iglesia necesita Satisfacer los materiales Primero Por una molesta Suma de monedas Por supuesto No podría estar más de acuerdo Monedas menos 90 Es que por 90 La merece la pena Estar contento Vale Esto que significa Clic para abrir el panel de comercio Vale O sea que aquí Podría entonces Comprar vender Si yo quiero Por ejemplo No comprar pescado No Yo quiero vender pescado O sea Si yo quiero comprar esto Yo no quiero Ah vale Esto es comprar vender ¿No? Entiendo Vale Imaginaos que quiero vender Eh 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 Vale No puedo vender tantos 200 de pescado ¿No? Y si le doy a comerciar Pero o sea No quiero que me lleguen 200 de pescado A ver si me van a llegar O sea quiero Bueno vamos a ver otra cosa Eh comerciar Meta Es que claro No sé muy bien Ah vale Mil Vale 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 O sea Eh importa Por ejemplo Si yo quisiera tener Vale esto sería Yo quisiera tener A lo mejor Eh 15.000 de pescado Importa o exporta Hasta alcanzar Hasta alcanzar La cantidad de objetivos Sería Sería eso Entonces yo eh Vendría los 314 Esto de aquí De momento vamos a esperar Porque tenemos Eh esto haciéndose No sé que No sé que es Vamos a esperar a que se termine Porque no sé si eso Lo que va a hacer es Darme eh Dinero a cambio De ese pescado Que tengo un montón Me lo puedo permitir O no Vale aquí Esto Vamos a poner uno más Y seleccionamos Trigo Vale tenemos mucho oro Yo creo que lo que Vamos a hacer en el siguiente De hecho Ya tenemos más gente Ah no solo dos Lo que vamos a hacer En el siguiente Eh En el siguiente episodio Es construir más casas O sea construir más casas Y hacer lo de que venga Lo que venga la gente Porque si va viniendo O sea voy a poder hacer Que la ciudad crezca mucho Tengo bastante comida O sea que me lo puedo permitir A las malas tengo aquí Uno de pescado Que no estoy usando Y joder Y joder es que fijaos Aquí el tema de Avena tengo mucha Luego tengo por aquí Cerdo, cordero, pescado Tengo un montón Cerveza Velascera Tengo de todo en realidad Todo lo que estoy haciendo Tengo bastante Remolacha es lo que no he visto O repollo Que era esto Repollo ¿Por qué no tengo repollo? Trigo tampoco tengo Bueno la trigo si tengo Porque se ve que lo estoy recogiendo Pero claro Insuficiente No lo entiendo Vale ¿Y esto qué? A ver ¿Qué pasa con esto? O sea O lo estoy vendiendo Y tiempo llegada a 60 días ¿Pero el tiempo llegada de qué? O sea Y ahora qué Me van a dar 16.000 2.600 Tiene pinta de que lo que ha sido Bueno Es que no lo tengo muy claro La verdad No sé qué es lo que ha pasado A ver Vamos a ver Si yo aquí En nuestros comerciales Puedo decir Tengo 15.000 Y puedo hacer así Importa o exporta Hasta alcanzar la cantidad de objetivo Voy a hacer así Importa hasta alcanzar Exporta hasta alcanzar Vale O sea Ahora voy a exportar esto Entiendo que así gano dinero Joder Qué bien Esto está muy bien Está muy bien Puedo producir mucho De ciertas cosas Y venderlas Vale La idea que tengo entonces es Dado que aquí ya Solo tengo una casa libre Voy a tener que construir más casas Mi idea es construirlas por esta zona de aquí Ya no me va a dar esto Aumenta un poco la felicidad Me parece que era Pero Pero bueno Igualmente Me conviene Tirar por aquí Tirar por aquí abajo Entonces Voy a construir por aquí Estas casas Alguna casa más A ver Mirando por acá quizás Hay Una Dos Tres Y ahora por aquí Una Dos Y aquí vamos a poner Vamos a dejarlo así De momento vamos a dejarlo así Construimos todas estas Y ahora Vale Lo que pasa es que aquí los caminos Me da a mí que por aquí no voy a poder hacerlo No tiene que ser así Vale Así que puedo Y aquí no puedo Porque claro Los he hecho Los he hecho mal Realmente los he hecho mal Ahí Vale Cuando construya esto Lo que voy a hacer es poner Ya para el siguiente episodio creo Vamos a poner aquí Esta historia El decreto De inmigración De modo que Más 30% de inmigración Más 1,2 personas No sé cada cuánto tiempo Pero claro Me va a venir bastante más gente Entiendo que tendré para más Ya tengo casas Tengo suficiente comida Incluso O sea que no me preocuparía mucho Fijaos Fijaos esto como O sea lo que está haciendo esto Me va vendiendo Y tengo 4.700 de oro Es muchísimo Vale pues vamos a investigar algo Entonces Algo de aquí caro Porque teníamos La Destilería Minar Cuarzo Vidilería Que son 1.500 de oro Vale Y Ya digo No voy a hacerlo hoy Para no liarla Pero en el siguiente Vamos a hacer esta historia De De otro mundo será bastante feliz Quizá no muy seguro Pero de momento bastante feliz Y haremos todo eso de De la inmigración Yo creo que eso nos va a ayudar Eso nos va a ayudar mucho A agregar a la ciudad Fijaos que Ahora tenemos bastantes casas Y por aquí incluso A ver que con la nieve Pierdo el Embellecimiento Hemos Esto un estanque pequeño Si lo pongo aquí Que hace esto O sea No hace nada realmente ¿No? Aumenta la felicidad en las cercanías Bueno Pues mira Que sean felices Y fuente pequeña Es que eso vamos a hacer aquí Luego con la Es que la pena Es no poder mover los edificios Porque claro Aquí el mercado Está muy bien puesto Porque pilla Fijaos que de casas pilla Cuanta más casas coja Más Claro a lo mejor merece la pena Traerlo por aquí En una zona en la que Si que si va a ser toda residencial Porque por aquí Si luego vamos a poner La plaza Esto de aquí Va a ser una avenida Luego tenemos Una avenida que también Que cruce Y esto de aquí Ya no van a ser casas Porque nos acercamos A esta zona de aquí Entonces no me merece Esto es otro almacén O sea tengo tres almacenes juntos Aquí No sé que tenía tantos Y este otro Oh ojo Que ya no tengo necesidad De esto Fijaos ya Ya tengo lujo mercantil O sea tengo Tengo muy contento Aquí a mi amigo este Y de hecho ahora tengo que tener Quizá dos mercaderes ¿No? Dos comerciantes Ah no Solo tengo un comerciante Pensaba yo que este Sería otro comerciante Acuerdos comerciales Hasta 15.000 Vale Esto está siempre vendiendo Y claro voy a tener Siempre muchísimo oro Fijaos 4.000 de oro Me gusta eh Me gusta mi Mi molino Expansión no Mi molino Mi fábrica de pan Luego por aquí en realidad Estoy produciendo de nuevo Bastante Ya tengo 200 Esto de aquí me ha venido Bastante bien 67 Tengo gente Ah no Joder si pienso que tengo 67 Y tengo más gente Pero no 67 y 30 Y la gente que me tiene que crecer Siempre me gusta mirar esto Para ver realmente A donde puedo llegar Porque tenemos Dos de once Varios de diez Varios de diez Va a ser que en poco tiempo Van a venir Y de hecho lo que tengo Es Ah no Adultos no hay No hay como gente Bueno si que obviamente Muere gente Porque tengo un cementerio de hecho No sé el cementerio este Si se llena o que No pone nada Como que se llene O no Si lo tenemos aquí A mi amigo A mi amigo El tipo este Con el gorro raro Pero no No parece que se llene Cuatro solo Va es que por aquí no quiero Porque estas me gustaría Llevarme las de aquí Estas Me las quiero llevar de ahí Entonces a lo mejor Puedo poner más casas por aquí Porque en un momento dado Esas me las voy a cargar Casa de piedra Ah vidrio Casa de dos plantas Joder es que luego Puedo hacer cosas muy guapas Vale vamos a hacer aquí así Uno Y aquí así dos Vamos a poner estos dos también Otras dos cosas más Ahí Perfecto Vale este siempre Siempre está aquí como que no También estaría guay El tema de poner aislantes En varios más Pero bueno Tampoco eso Simplemente lo que hace Es que me rebaja El uso de leña Que también tengo bastante O sea que no me preocupa Vale hemos investigado Vidriería Entonces cuando yo haga La vidriería El problema de la vidriería Es que probablemente Deciste cuarzo O sea voy a tener primero Que hacer la mina de cuarzo Después la vidriería Y después a lo mejor Ya puedo construir iglesia Probablemente la iglesia Necesite vidrio O algo así Vamos a poner la iglesia Porque me gustaría Que estuviera en el centro De la ciudad Junto con el mercado Una plaza un poco Más o menos grande Así que sea Iglesia y mercado Y el resto Y alrededor de ahí Que crezca la ciudad Entonces poquito a poco Lo iremos viendo Vamos a dejar el episodio Por aquí Ya llevamos media horilla Y no quiero tardar mucho más Espero que os esté gustando El juego como me está gustando a mí Un juego que crece despacio No tiene nada que ver Con Nano 1800 O con City Skylines Es un juego que crece Mucho más lento Y que tienes como que Irlo disfrutando En ese aspecto Entonces nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Si os ha gustado Dejaos un like y suscribir No me sigáis ratas Y nos vemos en el siguiente Chao amigos Chau 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 Gracias.